Claro presenta El camino del bien y del mal La línea que separa el bien y del mal es curvilínea y bien finita. Nos toca estar atentos. En un mundo donde los límites se extienden y nos liberamos poco a poco de dañinos prejuicios, podríamos decir que estamos evolucionando en muchos aspectos. Sin embargo, ese mundo de límites extendidos también nos presenta extremos de abusos, violencia, excesos, corrupción, desigualdad y, por supuesto, todo eso nos daña como especie y nos involuciona. No creo en la severidad de prejuicios ni en la miopía de absurdos límites porque la fatalidad, tanto como la gloria, están justo al borde del abismo. Pero si nos comprometemos con ser íntegros y éticos, si entendemos que no somos más ni menos que nadie, empezamos a fluir sin mucho esfuerzo en el camino del bien. Soy Lili Lebrón y te invito a liderar. Claro presentó y no nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!